Música Bueno chicos es tiempo de retomar la aventura del ángel Kaido y ver como podrá derrotar a los titanes que han robado el poder de Dios así que sin más preámbulos comencemos El próximo número inicia en el cielo donde Mace ha llevado a Beth a la fuerza había tenido muchas fantasías donde ella me cogía de la mano en las que caminábamos juntas pero en mis sueños llegaba a sentir algo a la altura de la cintura pero cuando ella se giró para mirarme el sueño terminó aquí vemos a Beth que le suplica a Mace que la deje ir que este no es un lugar para que ella esté pero Mace la lleva a la fuerza diciéndole que esos monstruos van a matarla los edificios cantan y se responden los unos a los otros se trata de elegías, lamentos, cantos funerarios casi puedo entender lo que dicen y sé de quién están hablando en la próxima parte vemos a Lucifer que ahora porta una brillante armadura que le fue dada por Uriel y pide un arma a la altura esta espada y esta armadura hermano fueron forjadas por Ibiriel especialmente para ti en los albores del tiempo pero pasó lo que pasó y las cosas cayeron por su propio peso lo que pasó es que se declaró la guerra y yo estuve en el bando equivocado capté la ironía hermano Lucifer ¿por qué estás aquí? la defensa del cielo no es cosa de tu interés tienes razón, no me interesa vine aquí para hablar con mi hermano me estoy defendiendo a mí mismo y nada más todo lo que proceda de ahí es un efecto colateral y nada más la hueste te ayudará si yo se los pido recuerda que tus intereses son los mismos que los míos ahora Miguel habría marcado una importante diferencia juntos habríamos podido enfrentar a nuestro padre pero el resto de ustedes no son más que carne de cañón Lucifer, debemos luchar por el cielo y por el creador somos ángeles, eso es lo que nos define lo que te define a ti y a los demás Uriel son unas enormes ganas de actuar como esclavos de encontrar placer estando sometido a la voluntad de otro la discusión no puede seguir ya que en ese momento un estruendo sacude el lugar Uriel piensa que son los titanes pero Lucifer dice que no es de tal modo esa no es su presencia enseguida vemos a Mace que ha sometido a un ángel en el piso y este exige a gritos que alguien mate a la Lilimp les dije que venía en paz y lo único que hacen es atacarme malditos sacos de huesos y plumas paz, que paz, ya ves se ha ido y ustedes se lanzan a la ciudad de plata como buitres pero oiganme, la ciudad perdurará más que ningún demonio Uriel interviene y logra calmar a Zonaquiel y le exige a Mace que diga cuáles son sus asuntos en el cielo ella ha ido a informar que los titanes han enviado a un doble malvado de Lucifer que está ahí para matarlo de repente vemos a los titanes que están muy orgullosos de su creación Giges pregunta por qué no pueden ir volando a la ciudad como lo hace su Dudum Giges, el Dudum vuela porque tiene que llegar primero a matar a Lucifer nosotros caminamos para llegar cuando todo se haya acabado eso te es muy difícil de entender no hermano, pero me es humillante vamos hermano, nuestra grandeza no se mide por patrones normales mira ahí, la ciudad de plata es como una fruta madura que pende de una rama lista para que la tomemos vamos por ella y después de eso vemos a Beth que toma otra vez la narración estoy en el cielo en el sentido más literal de la expresión y esa mujer era mi compañera de trabajo las dos éramos camareras aunque me duele la muñeca en el sitio donde me ha agarrado por lo cual deduzco que esto es real de modo que aquellos monstruos eran reales y aquella sangre también aunque lo único en lo que pienso es por qué ella me mira así ya no veo tan claro a pesar de que estoy en el cielo ¿acaso ella me ama? en este momento vemos que Mace cuenta a Lucifer lo que ha pasado y le explica cómo los titanes usaron a Beth Uriel ofrece a la Wester diciendo que ellos pueden encargarse del Dudum mientras Lucifer combate a los titanes pero el caído se da cuenta de que quizás hay otra forma y que los titanes acaban de cometer un grave error él se gira y me observa directamente en los ojos pero no pronuncia mi nombre sino el de ella en la escena siguiente vemos la ciudad de Plata desde las alturas el Dudum ha llegado dos ángeles intentan detenerlo pero al momento son carbonizados por el ser ven aquí imitador barato no me escondo de ti y si tú eres mi muerte yo seré la tuya yo no le temo a la muerte Lucifer porque ese es mi propósito el clímax de mi existencia jajaja el clímax realmente enfrentarme a ti no se siente más que como un ejercicio masturbatorio aquí vemos que Lucifer libera su fuego para detener a la criatura pero esta no puede arder y sigue atacando aunque eso no significa nada ya que en un momento el Dudum queda volando a mitad de la ciudad de Plata y vemos que Lucifer lo ha rebasado y ahora está ante los titanes ¿saben? si iban a usar un Dudum en mi contra les tengo que decir que los recuerdos de Beatrice Welcher no eran para nada confiables después de eso la escena cambia y vemos a Mace junto a los ángeles y a Beth todos están preparando alguna especie de ritual entonces a esto se reduce todo en esto consiste ella me agarra con fuerza con demasiada fuerza como si pensara que voy a escapar es como si ella no entendiera lo que siento o le diera igual no voy a escapar esto es lo peor de todo sé que es lo que va a ser pero no voy a huir porque si huyo acabaría en un lugar muy lejos de ella aquí vemos que Mace le hace un profundo corte en la mano a Beth y la marca con su propia sangre mientras pronuncia palabras que Beth no puede entender tras eso vemos a Lucifer combatir contra los titanes estos intentan derribarlo pero él es muy rápido para ellos y Lucifer puede usar su espada para destrozar el rostro de Gramas tras eso Giges intenta batirlo con su garrote pero el gigante sigue siendo estúpido y es engañado golpeando a su propio hermano y logrando herirlo harto de todo Gramas al fin usa su poder divino para paralizar a Lucifer y tenerlo ante su voluntad Giges quiere acabar todo ahí pero Gramas le dice que no que deje que el Dudum haga el trabajo así ellos no caerán en una de las trampas de Lucifer y a la vez que eso pasa volvemos a ver el ritual su sangre le sirve de guía deben volver por el mismo camino ¿lo entiendes? sí, sangre, lo entiendo escucha Mace, vine a buscarte por eso ya estaba fuera de Lux Mace no le responde a Beth y sigue con el ritual ordenándole al Dudum que se retire fui ahí porque una vez tú me dijiste que me querías yo te he querido a ti desde siempre Mace lo sé le contesta Mace en la próxima parte vemos a los gigantes Gramas ahora quiere avanzar pero Giges quiere quedarse a ver la derrota de Lucifer el como se queda sin energía ya que el ver como el ser más poderoso de la existencia cae ante sus planes es lo único que de verdad lo hace sentir omnipotente lo que eres Giges es un futuro cadáver aquí vemos que Miguel baja de las alturas y con su caída libera un gran poder que destruye el lugar entero y sepulta a los titanes así que esto es lo que pretendías hermano provocar mi ira hacerme salir de mi letargo bueno, he despertado Lucifer pero te soy sincero no estoy para nada conmovido en la próxima parte vemos muchos eventos que pasan a la vez los gigantes emergen llenos de ira y preparándose para destruir la ciudad de plata que no se ha arrodillado ante ellos mientras que Beth resignada le pide a Mace que termine con todo entonces Mace lo hace asesina a Beth atravesándola de la espada al pecho con su espada y entonces pareciera que el tiempo va hacia atrás los recuerdos se mezclan y vemos a los gigantes justo cuando Gramas acababa de despertar y entonces los dos son desintegrados por un gran poder y los titanes en el presente que se decían omnipotentes se desvanecen para siempre al instante Lucifer recupera su poder y calcina la copia sin problemas al ver todo esto Miguel admite que está asombrado y no entiende que diablos ha pasado el poder de Miúrgico no les hizo ni rasguños pero Lucifer encontró el modo de acabarlos Lucifer le dice que el poder de los titanes era trascender el tiempo así que volvió eso en su contra usó a Beth para destruirlos antes de que ellos fueran Dios el poder todavía no se había asentado por completo y aunque lo hubiera hecho morir en el pasado antes de que fueras Dios es algo que incluso Yahvé no podría resistir la mujer que usaron en mi contra fue la clave la usé como guía y fue el medio por el cual fuimos capaces de contraatacar en la próxima parte vemos a Mace que tiene que calmar a Beth que aún no comprende que no le ha hecho ningún daño y salvo la cortada en la mano está ilesa bien, gracias por su ayuda esto se acabó ya no hace falta que estés aquí hija de Lily Beth necesito tu ayuda para algo más sabes, en el cielo la pasión es una blasfemia y yo tengo muchas ganas de blasfemar en este momento aquí vemos como Mace levanta el dedo para mostrárselo a los ángeles en el cielo mientras besa a Beth de la forma más lasciva que un demonio puede concebir después de eso al fin vemos a los ángeles avergonzados y presurosos para que Lucifer y sus aliados se vayan de ahí aunque al menos le dan las gracias a Beth Lucifer le pregunta a Miguel si asumirá el trono pero este sigue negándose pero le deja en claro a Lucifer que tampoco va a permitir que él se convierte en Yahvé aunque cuando menos promete que se encargará de vigilar de impedir que algún otro dios o entidad intente lo que los titanes acaban de intentar eso nos convierte en gemelos que van por opuestas direcciones Miguel en todo caso eso es lo que siempre pasa con la fe la pones en personas que no la merecen ya al final vemos una última vez que cierra este número con su narración me desperté de una pesadilla aterrador y pensé la cama se dio la vuelta pero como pero el sol me daba en la palma de la mano era una banda de luz parecida a una espada y aquella no era mi cama percibía tantos olores y no reconocí tantos sonidos escuché gritos y oía metal que estaba chocando contra metal era como una guerra afuera de mi ventana pero no estaban luchando solo entrenaban eran miles de monstruos que iban de arriba a abajo obedecían estrictamente sus órdenes igual que la obedezco yo y con esas últimas palabras termina este número y bueno chicos eso fue todo por ahora díganme que opinan de esta parte de la aventura déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó denle que compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima